Mi nombre es Valentina, tengo 27 años y entreno boxeo hace un año y medio. Me gusta entrenar boxeo porque me siento fuerte física y mentalmente y me permite explorar mi cuerpo de diferentes maneras. Es un deporte que me ha aportado disciplina y dinamismo. Toda mi vida he sufrido obesidad y sobrepeso. Sentía que muchos escenarios deportivos y algunos deportes eran solo para gente fit. Esto se convirtió para mí en un condicionante mental que no me permite explorar otros escenarios donde me pudiera sentir bien y bajar de peso de una manera más dinámica. Encontré el boxeo y me ha ayudado mucho a controlar mi ansiedad y me ha aportado tranquilidad. Es un deporte con el que he hecho nuevos amigos y en MMA Colombia los profes se han encargado de conocer mi proceso, mis limitaciones y enseñarme a mi ritmo. Pero sin dejar de exigirme. A las mujeres que aún no se atreven a entrenar les quiero decir que lo intenten, que aquí hay un espacio en donde cabemos todos, en el que podemos sentirnos cómodos con nuestro peso. Los deportes de contacto y las artes marciales mixtas nos permiten ser mujeres más fuertes a la hora de enfrentar cualquier situación.